¿Qué significa soñar con golpear a alguien? Hola amigos, ¿han tenido un sueño reciente que quieran interpretar? ¿O tienen un sueño que se repita muchas veces y les interesa conocer su significado? ¿O tienen curiosidad por saber qué significan esas cosas tan raras o espantosas que sueñan de vez en cuando? Nuestro canal le ayudará a interpretar su sueño. ¿Qué significa golpear a alguien en un sueño? Este sueño puede depender del contexto en el que se produce, así como de los detalles o sentimientos que lo acompañan. Durante los sueños en los que oyes los latidos de tu corazón, puedes sentir pánico, miedo, emoción o ansiedad. Si sueñas con el sonido de un golpe, existe la posibilidad de que alguien te diga algo que te moleste, pero tendrás que controlarte y mantenerte muy fuerte. No tendrás tiempo para desesperarte y pensarás de forma práctica o tratarás de sacar algo bueno de una situación difícil en la que te encontrarás. Si sueñas que golpeas algo, significa que te sientes nervioso y es probable que estés lleno de energía negativa que retienes y por eso tienes ganas de ir al bosque a gritar o de comprarte un saco de boxeo y golpearlo mientras imaginas las caras de las personas que te vuelven loco. Como no lo haces, te descargas con personas que no se lo merecen. Si sueñas que alguien está golpeando algo, significa discusión. Existe la posibilidad de que no encuentres un lenguaje mutuo con los miembros de tu familia, con tu pareja o con tus amigos, lo que se convertirá en un conflicto mayor de lo que podrías haber imaginado. Este suceso te abrirá los ojos y te hará preguntarte a ti mismo si conoces a esa persona. Si sueñas que se oyen golpes a lo lejos, significa que las noticias que has estado esperando durante mucho tiempo llegarán más tarde de lo que esperabas. Si estás esperando los resultados de un examen, de una entrevista o de algunas pruebas médicas, existe la posibilidad de que no lleguen a tiempo. Eso te puede estresar, pero no puedes perder la esperanza de obtener resultados positivos o la respuesta que has estado deseando. Si sueñas que oyes golpes cerca de ti, procedente de la habitación o el apartamento de al lado, significa que discutirá con sus familiares o vecinos. Harán algo que no te gustará y perderás la oportunidad de decírselo. Sin embargo, estas personas no se tomarán en serio tus críticas y te pedirán que cargues tu frustración y nerviosismo sobre otras personas. Si sueñas que alguien golpea tu puerta, significa que perderás el control en ciertas situaciones porque crees que eres lo suficientemente sabio y capaz de lidiar con todo. Pero las cosas irán en una dirección completamente diferente. Probablemente tendrás que pedir ayuda a alguien de tu confianza. Si sueñas que golpeas la puerta de alguien, significa que serás muy feliz y tendrás éxito en lo que respeta al amor. Posees las cualidades que le gustan al sexo opuesto y también sabes cómo hacer que otras personas te quieran. Tu encanto llama la atención dondequiera que vayas y a la gente le encanta estar en tu compañía. Eres divertido y tienes un buen sentido del humor que utilizas para caer bien a la gente. Si sueñas que alguien golpea tu ventana, significa que está preocupado por un ser querido. Uno de tus familiares o amigos está haciendo movimientos arriesgados, por lo que temerás por el futuro de esta persona. Otra posibilidad es que la salud de alguien te preocupe, por lo que insistirás en que esa persona vaya al médico. Si sueñas que golpeas la ventana de alguien, significa que tendrás que darle a alguien una mala noticia. Recibirás esa difícil tarea y pensarás mucho en cómo hacerla sin herir a esa persona. Existe la posibilidad de que tu jefe te pida que despidas a alguien aunque tú no quieras hacer las cosas así. Teniendo en cuenta que no tendrás otra opción, al final harás lo que se te pide. Si sueñas que golpeas el suelo con los pies, significa que estás un poco impaciente, lo que ocupa tu atención en otras cosas en este momento y no estás dando los resultados deseados. Has invertido mucho esfuerzo en ello y todavía no has perdido la esperanza de conseguir todo lo que quieras. Sin embargo, tu falta de paciencia es tu debilidad. Solo si eres persistente, tus deseos se harán realidad. Si sueñas que alguien golpea el suelo con los pies, significa que alguien cree en ti y te brinda apoyo incondicional. Hablamos de un ser querido que cree que puedes conseguir todo lo que te propones, por lo que te esforzarás en no traicionar la confianza de esa persona. Si sueñas con golpear la mesa con los puños, este sueño significa que te esfuerzas mucho para que la gente respete y aprecie tu punto de vista. Te preocupa la reputación que tienes en la sociedad y haces todo lo posible por construir una buena. ¿Te gusta que la gente preste atención a lo que dices o te gusta convencerlos de tus buenas ideas? Has nacido para ser un líder, por lo que incluso existe la posibilidad de que te involucres en la política en el futuro. Si sueñas que golpeas la cabeza, tu cabeza, contra la pared, significa que estás frustrado porque no encuentras la solución a un problema que te preocupa desde hace mucho tiempo. ¿Te parece que lo has intentado absolutamente todo, pero los resultados no son visibles? Quizá deberías pedir consejo a una persona de confianza. Su experiencia y una nueva perspectiva podrían ayudarte a ver la situación desde un nuevo ángulo y encontrar una solución por supuesto. Si sueñas que alguien golpea la mesa con los puños, significa que revelarás a un mentiroso. Es probable que alguien intente hacerte creer algún cuento para ganarse tu confianza y tu afecto. Sin embargo, tienes el don de leer a las personas, aunque solo las hayas visto una vez en tu vida. Si sueñas que golpeas la olla con una cuchara de madera, significa que te enfrentarás a una gran injusticia. Probablemente tendrás que decidir el destino de alguien con un grupo de personas y todos tomarán una decisión desfavorable mediante votos. Considerando que su voto no será suficiente para cambiar nada, buscará la manera de hacer algo en secreto. Si sigues siendo paciente y estás dispuesto a quemar puentes en el proceso, puede que consigas tu objetivo. Si sueñas que el corazón late en el pecho, significa que estás emocionado por el acontecimiento que se avecina. Probablemente estés deseando que llegue algo que te espera pronto. Puede tratarse de un nuevo trabajo, una casa, un apartamento o un coche. O puede que te alegre ver a alguna persona que no ves desde hace años. Si sueñas que oyes el corazón de alguien latiendo como un loco, este puede tener dos significados. Si estás casado o tienes una relación y oyes los latidos del corazón de alguien en tu sueño, existe la posibilidad de que estés embarazada o de que alguien de tu familia tenga un bebé. Si llevas mucho tiempo soltera, el sueño significa que estás empezando a perder la esperanza de encontrar a tu alma gemela. Los significados de los sueños pueden ser más sencillos si has escuchado recientemente el sonido de golpes y eso, por supuesto, te ha impresionado. Muchas gracias por estar aquí. Te deseo hoy y siempre el cumplimiento de tus metas y un gran día. Bendiciones.